Este día vamos a comentar la discusión de una ley increíble que se llama Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Nadie debe dejarse engañar por el nombre que he leído, porque se trata ni más ni menos que de una ley de amnistía y se trata de una ley elaborada y pensada desde los victimarios que ignora a las víctimas. Estas son categorías jurídicas, filosóficas y políticas. Aquí se trae a cuentas una pregunta. ¿Por qué el tema de la relación entre la víctima y el victimario de hechos ocurridos durante la guerra civil hace más de 30 años sigue presente en la cabeza política de la sociedad? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay razones para eso. En primer lugar, esto tiene que ver con el tipo de solución que se le dio a la guerra civil. Y lo que ocurrió es que parte de los mandos insurgentes se pasaron al bando oligárquico. Y entonces se elaboró una política desde los victimarios y desaparecieron las víctimas. Este es el fenómeno. Por eso es que días después aparece una ley de reconciliación y luego una ley de amnistía general y absoluta. Así se dijo. La amnistía es una palabra que viene de amnesia y significa el olvido. El olvido. Cuando se da la amnistía, entonces se olvida toda la guerra. Ahora, aquí, a este punto, hagamos la distinción entre la historia y la memoria. A lo que yo me he referido, hasta aquí, es a la historia. Entonces, la sociedad salvadoreña está como el primer día después de la guerra civil. Y los partidos políticos están como el primer día después de la guerra civil. En esta discusión de hace más de 30 años, el partido de FMLN pasa al campo de la oligarquía. Por eso vino la amnistía. Hoy, en esta coyuntura, el partido de FMLN también den el bando de los victimarios. Con esto, el FMLN está asegurando y consolidando su derrota moral. Cuando pierde las votaciones en marzo del año pasado y en febrero de este año, lograron una derrota electoral y una derrota política. De esas derrotas, vos te podés reponer. Pero de la derrota moral, que hoy están sufriendo por su propia mano, no se puede reponer nadie. Cuando sos derrotado moralmente, hasta allí llegaste. El poder que se montó fue un poder oligárquico. La historia fue sepultada, pero la memoria se mantiene invicta. Es la sociedad humana la que hoy eleva la voz y pide una sola cosa. Verdad. La verdad. De tal manera que, sobre esa verdad, se levante la justicia. Y sobre la justicia, se pueda levantar el perdón. Y sobre el perdón, se pueda levantar la reconciliación. Este es el camino.